Arroyito Arroyito es una ciudad que siempre decimos va en franco crecimiento, del área que usted lo quiera ubicar. Siempre es una ciudad que al paso de las gestiones siempre va generando algunos cambios. Algunos pueden compartir o no, pero nosotros siempre vemos que se trata de realizar cosas. El tema del turismo, el tema por ahí del desarrollo urbano, el tema de lo estructural de la ciudad. Este lunes primero el intendente Benedicto estuvo reunido con unos especialistas, por ahí los que nosotros nombramos, lo estructural, el desarrollo. Y también acompañado por la gente del turismo, por el señor Santiago Ferreira, conocemos, sabemos que estos especialistas hicieron un recorrido. Pero lo puntual, nosotros ya que tuvimos la posibilidad de estar con el intendente Benedicto, preguntamos y nos cuenta de la reunión, nos cuenta de lo que se generó en esta mañana con los especialistas que se llegaron a nuestra ciudad. En un primer contacto, en una primera charla, bueno, esto nos decía el intendente Benedicto respecto a esa reunión. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Este es de un grupo de profesionales que son de la Universidad Católica, son egresados de la Universidad Católica que trabajan sobre proyectos de planes estratégicos. Nosotros les decíamos, Rodito ya tiene un plan estratégico, pero también sabemos que el plan estratégico de Rodito es del año 2012, 2013, y que tiene mucha inversión, es decir, los planes estratégicos, bueno, ellos coincidían de que hay que terminar con los planes estratégicos a largo plazo, porque van cambiando los gobiernos, los costos a veces se van modificando y se hace muy extenso. Entonces, trabajar por temas puntuales, nosotros tenemos claramente definido o le hemos planteado tres ejes, que esto, bueno, queda a criterio de un análisis que van a hacer ellos, que van a después armar la propuesta, pero que tienen que ver con nuestra costanera, que es lo que hablábamos recién, con todo lo que va a ser la modificación de la traza de la Ruta 19, una vez que pase la autopista y que deje de ser la ruta, y que sea una calle central, una avenida central, donde tenemos la terminal, donde tenemos dos accesos, por este y o este, que se van a ver modificados de alguna manera, pero que van a seguir siendo los accesos internos, entre las comunicaciones con Tránsito, con el Tío, con los pueblos vecinos, con el Fuerte y la Curva, que son parte de la ciudad, y con el sector sur, que es un sector donde nosotros venimos trabajando, incluso hemos presentado en el programa Argentinase, un proyecto de un parque abierto, con pileta de natación, con darle al sur algo que le está faltando, es decir, son las tres partes que queremos dividir la ciudad, y bueno, lo vamos a escuchar, ellos van a recorrer la ciudad, hoy lo recibimos, van a recorrer la ciudad, no hay ningún compromiso de contratación y de proyectos, pero sí, si algo nos gusta, seguramente lo compraremos, o lo trataremos de llevarlo a la discusión de la agencia de desarrollo, de las distintas áreas municipales, porque creemos que son cuestiones importantes, otro de los temas que también nosotros hemos planteado, que Arroyito trabaje a mediano plazo, o a largo plazo, con una universidad, con carreras terciarias, con un centro de estudio terciario, que es otra de las demandas que surgen de los vecinos de los mismos arroyitenses, cuando uno puede consultar o encuestar. Arroyito